...y ¡Ven! 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 ...y ¡Ven! Y ¡Ven! 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 ...y ¡Ven! ¡Ven! No se me ha ido, no se me ha ido No se me ha ido Que se quise a trazarme, que alcanza la torre Ahora es tiempo de amarte, de la virtud de este arte Estoy soñado contigo si el amor ya pasaste en tu vida La vida es nada más, no me vuelves a engañar Y me tienes como siempre más herida, ya que en tu alma La vida es nada más, no me vuelves a engañar En tu alma, en tu alma, en tu alma La vida es nada más, no me vuelves a engañar La vida es nada más, no me vuelves a engañar La vida es nada más, no me vuelves a engañar La vida es nada más, no me vuelves a engañar La vida es nada más, no me vuelves a engañar En tu alma, en tu alma La vida es algo más, no me dranha La vida es algo que no me vuelves a engañar Gracias.